Hoy es miércoles 3 de julio, ombliguito de la semana donde empiezan los aniversarios de alguna de las personas que tanto nos queremos en esta cabina, nuestra productora Saray Pérez, Paloma Rodríguez y esta servidora cumplimos año como que una detrás de la otra. Fieta, fieta, fieta y mañana gallo. Señores, en los pueblos se dicen tantos refranes que uno repite de la tía, de la abuela, de la vecina, que uno no sabe lo que significa, porque explícame que fieta y mañana gallo. Era que el hombre era gallero, entonces en ese momento él estaba en la fiesta y mañana era que iban a pelear los gallos, digo yo. Yo me imagino. Yo me imagino. ¿Y qué es lo que van a hacer con los gallos? Era eso. Míralo ahí. Míralo que yo creía que era. Una muchacha del pueblo. Óyeme, yo tengo 500 años pensando que eso significaba hoy fieta y mañana se madruga, como hoy fieta. Exacto, eso fue lo que yo pensé. Pues mira, tiene sentido también. Cuando canta el gallo a las 5, 6 de la mañana, tiene sentido. Míralo como usted quiera. La realidad es que uno tiene muchos refranes que uno o lo dice al revés, en mi caso, o uno no sabe lo que significa, pero es como que suenan bien, porque te lo enseñó tu abuela o tu madrina. Señores, yo quiero empezar este programa felicitando, podemos llamarla una colega. Sí, señor, quiero felicitar a Amelia Alcántara porque acaba de obtener su carnet de certificación como locutora que otorga el ministerio o la dirección, ¿verdad? De espectáculos públicos y radiofonía. Y atención, señor Joseph Baez, el presidente. Gente, por favor, no mire para acá, que estamos en proceso de renovar, nos vemos pronto. Ahora bien, felicito a Amelia porque eso es lo correcto. Lo correcto es que si usted viene como yo de una comunicación empírica, empírica, porque eso pasa. Hay gente que tenemos dones, que tenemos gracia y lo cultivamos. Y que simplemente la vida nos va poniendo en ese camino porque es un gran sueño que teníamos y uno empieza a correr en esa carrera con muchísima pasión, con muchísimo deseo, tratando, en mi caso, por lo menos, de ser autodidacta, leyendo buenos libros, viendo buenos podcasts ahora o documentales, o viendo personas que admiro y siguiéndola y viendo cómo se manejan. Tengo un libro en mi misita de noche que es Ismael Cala, con quien me siento muy identificada. Entonces, así más o menos uno va creciendo y formándose de manera autodidacta. Pero definitivamente la preparación contribuye grandemente a un empoderamiento real de conceptos, de técnicas, de estrategia, de métodos que sin duda te llevan a otro nivel. Pero también sé que hay algo que viene de adentro, esa comunicación con pasión y propósito, que no te la va a dar ninguna escuela. Y eso tú lo tienes o lo adquieres o lo aprendes porque te apasiona grandemente y no necesariamente de una escuela. O sea, yo creo en ese balance. Es como esa gente que se peló las pestañas estudiando teatro y se llega a dar muy grande, como Pepe Sierra. O sea, duro en la tabla, duro en el cine, o sea, lleno de talentos, de dones y preparación. El mismo caso de Hugo Adijates, el mismo caso de una Yudi Rodríguez. Y vienen otras personas como quizás una Nashla, una Pamela, una Karina Larrauri, que se van formando, que tienen una gracia natural y que de repente empiezan a hacer cosas exitosas y se van puliendo en el camino. ¿Saben qué? Todas las anteriores son buenas y válidas. A lo que voy con esto es que no creo que esta es ninguna razón para hacerle bullying a Amelia ni para hacerla sentir ameno. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Este es el momento donde usted realmente, si es verdad, que usted es una persona que sabe que la luz de otro no pasa la suya. Al revés, nos iluminamos más cuando todas crecemos. Usted dice, bravo Amelia, porque estás viviendo de lo que amas y te estás cultivando. Y puedes llegar a ser la mejor si te lo propones. Vas dando pasos. Y no tenemos que ser iguales ni compartir métodos ni formas. Sin embargo, me parece que esto es más bien para aplaudir y no para hacer de esto como un bullying y como buscar un morbo, porque me parece que eso está buenísimo. Cris, ¿qué opina usted? Yo tengo dos preguntas de seguimiento. Dale. La primera, ¿cuáles son las características que tomó en cuenta la dirección de la comisión, mejor dicho, para otorgar este carnet? Te hace un curso. Tengo entendido. Ella lo hizo. Te hace un curso y te pasan inclusive como un examen. Eso es que va la cosa. Entonces, pregunto, ¿verdad? Pero en el caso de Amelia, ¿cuál fue la característica? El certificado, por eso te dije que la atrevamos juntas a renovarlo, porque eso hay que hacerlo así. Bueno, lo que vi fue como que no fue el caso. Ella lo tomó el curso. Ah, pues me retracto. No, pero estoy leyendo que quien se lo otorga es justamente el presidente de la institución, ¿verdad? De Comisión Nacional, de Espectáculo Público y Radiofonía. Pero aclaro, es que ellos tienen un plan de regularización que vienen realizando a comunicadores que tienen algunos años ya laborando. Me parece que estos, hay que ver si dentro del plan de regularización no aplica hacer ciertos exámenes, estudios o certificaciones. Certificaciones, sí, sí. Si está bien o está mal el no hacerlo, eso cada quien puede tener su opinión, porque yo sí creo que hay ciertos conocimientos básicos que se preguntan en este tipo de exámenes que todo el mundo debe de tener y no se debe necesariamente de sobrepasar. Sin embargo, también entiendo que a una persona que nunca ha estado ante un micrófono a nivel público en años, obviamente, para poder darle originalmente un micrófono, como debería de ser, sí le hacen pasar por ese proceso. Entonces, para más como depurar que eres preparado, mientras que si ya tú estás dentro de un micrófono con años, has demostrado tus capacidades. Entonces, ahí es como debatible, deberían de dárselo, no deberían de dárselo. Eso es algo que cada quien tiene una opinión personal. A mi entender, realmente, si una persona tiene muchos años en los medios, ahí no es necesario. Antes yo pensaba que sí, pero luego de tu propia conversación, Ingrid, me puse a pensarlo bien. Y me acordé solamente en Estados Unidos hace mucho lo siguiente. Y es que dan como doctorados y posgrados y maestrías como artistas que han demostrado grandes logros dentro de esas carreras. Aunque ellos no hayan cursado tres, cuatro, cinco o dos años que dure. Entonces, donde está el cuestionamiento es que Amelia Alcántara viene siendo, aunque sí tiene unos grandes dones de comunicadora, tal vez la forma o las cosas que ella ha compartido no son de mucho agrado para una gran mayor parte de la comunidad. Y por eso es que tal vez se pone en duda, pero no podemos poner en duda su capacidad. Pero espérate, perdón que te interrumpa, porque es que me causa mucho ruido a mí. Y las opiniones de ustedes y de Ingrid, que lo aplaudo y todo eso, las respeto. Sin embargo, tengo mucha curiosidad y me causa mucho ruido. Esto es por tu preparación y la demostración de talentos y capacidades que ha mostrado una persona o por la viralidad? Porque yo, vamos a decir que es una persona que haya tenido un conocimiento empírico y que tenga ya cierto tiempo en los medios, como hay muchas, pero que no tenga la misma viralidad. ¿Dónde están ellos recibiendo su carnet? Ellos han ido a buscarlo. Pero ella no fue a buscarlo, a ella la llamaron para que lo fuera a buscar. No, es posible que lo hayan recibido. Sí, sabemos. Pero sí, sabemos que lo hayan recibido. Sí, a ella la llamaron. No sabemos si los otros lo han recibido. ¿Tú sabes por qué? Porque lamentablemente, la noticia que importa es la de ella. Es muy probable que ellos sí han dado, y eso lo podría responder una persona de la comisión, sí le han dado a otros locutores, tal vez no tan reconocidos y virales como ella. Y ahora, si tú me dices que solamente se lo están dando a personas que son virales, bueno, ya ahí hay un cuestionamiento real. O fue ella que empezó la tendencia. Ok, ustedes quieren que yo las lleve y que consigan la cita y vayamos. Claro que sí, yo voy para allá. Para renovar, porque yo les voy a ser honesta y les cuento ahora de mí. Al borde. Porque hay ciertas fechas específicas para que la gente sepa. Quiero decirle una cosa. Para poder sacarlo de nuevo. Nunca, jamás voy a desmeritar la preparación. Porque yo sé que si yo he hecho todo lo que yo he hecho sin haberme preparado en la carrera per se, yo no me quiero imaginar dónde yo estaría si me hubiese preparado más. Sin embargo, sin embargo, cuando yo saqué mi primer carnet, que yo tendría veinte y pico de años, era porque me iniciaba en los medios en un canal nuevo en este momento, que era Mango TV. Era mi segundo tiempo, pero ahí mismo uno detrás de otro amé Mango. Y eso fue a lo que la empresa nos exigió. Y lo hicimos. Y fue, honestamente, en aquel entonces, fue una pura burocracia. Luego, no voy a decir el nombre, me inscribí en un taller de un gran comunicador de aquí. Para volver a certificarme, pero yo dije, ahora lo quiero hacer de verdad. Quiero elegir a uno de los mejores. Quiero que sepan que fue frustrante. Cuando fui al taller, esa persona lo que hacía era mandar a otra persona, súper aburrida. No estaba a la altura de tu conocimiento ya. No estaba a la altura de mi conocimiento. Empírico, claro. Donde yo me di cuenta que eso era para una persona que estuviera comenzando por primera vez, que nunca hubiese tomado un micrófono. Fresca, fresca. Yo estaba aburrida en la clase, no aprendí nada, me distraje y fue frustrante. Porque lo quise hacer bien y lo que me brindaron, de verdad, no es por nada, pero yo lo hacía mucho mejor, incluso que el que me estaba dando la clase. Es que yo creo que donde está el cuestionamiento, más que nada, es por el... Entonces, ojo con eso. Es que yo creo que el cuestionamiento va más que nada, y voy a abrir las líneas, 809-531-9050, por el tipo de comentarios que ella realiza, pero en la forma en que los realiza. Ahí es donde se puede poner la delicia. Pero este es otro curso que se lo voy a dar yo próximamente. No, ok. Ah, pues tú le vas a dar un curso a Amelia. Bueno, ya yo hablé con ella y le dije, cuando yo empecé a dar mis talleres, yo te quiero ahí. ¿Por qué? Porque eso es otra cosa. Estamos hablando de contenido, de propósito, de forma. Ok, entonces a ella, ¿por qué le dieron el carné, amor? ¿Por qué la parte que no entiendo? Pero si yo fuera un yo... ¿Por la capacidad? Por capacidad... La verdad que capacidad comunicativa la tiene. Eso no se lo puedo negar. La capacidad comunicativa. Que no te gusta lo que diga otra cosa, pero capacidad comunicativa la tiene. Bueno, yo me van a acabar, me pueden acabar, pero yo la entrevisté a Amelia, y fue una de las entrevistas más chulas que yo he tenido. Y esa niña tiene un manejo y una fluidez increíble. Pero a veces tira unos rafagazos feos. Que ella diga que ella sale con un hombre casado es algo que tiene que ver con el tipo de alo de bella, no con la comunicación. Es alguien que habla voceando, es alguien que no tiene la adicción, es alguien que no aporta el contenido. Y te lo digo porque lo he visto y lo veo. Yo no la consumo. Y consumo, porque mi placer culposo es la farándula y lo admito. Pero ahora bien, de ahí a que tú vayas o que te llame la Comisión de Espectáculos a recoger un carnet por tu capacidad comunicacional, pero disculpame. Lo poco que yo conozco realmente es, debo admitir que ella sabe hablar. Lo poco que yo he visto de ella. Pero hablar sabe mi hijo que tiene cinco. O sea, hablar sabe todo el mundo que va aprendiendo a hablar. Ay, Gordy. Hola, mi amor. Ingrid, mi amor, tú me vas a disculpar. Tú eres una locutora, porque tú eres decente delante del micrófono. Pero yo quiero que tú veas lo que esa individua declaró ayer, después que le dieron el carnet. Oye, eso es una burla. Yo creo que tú buscas el video. O me gustaría más. No sé si te lo pueden mandar. Mira, te voy a hacer la lista. Para que tú veas la estupidez que esa mujer declara. Después que le dan un carnet de locutora. No, así no. Ella se está burlando. Mira, lo que yo quiero decirles es que hay personas que somos empíricos o autodidactas en nuestro oficio y que eso también es válido. Y que hay personas que estudian y estudian. Yo conozco gente, señores, que han hecho todos los cursos de locutores, que ha dado este país, para locutor, para carnet, para de todo. Y no han podido coger el micrófono porque no fluyen, porque tienen miedo escénico, porque son muy tímidos, o porque son muy barcos, o porque son muy fríos, o porque hablan precioso, pero no conectan emoción. O sea, lo que quiero decir con esto es que no todo es la certificación. ¿Pero tú sabes algo? No, porque talento y capacidad no es lo mismo también. También ahí pasa algo. ¿A dónde se está poniendo ese talento? Es decir, radio nacional es una cosa y medios digitales son otras. Y lamentablemente, a veces tenemos... Pero ya se unieron. Pero es que a veces sí creo que el país debería identificar cuáles son el tipo de locutores que debe de estar en una radio nacional, que lo escucha todo el mundo, de todas las edades, de todo tipo, a cuál es el contenido digital, que realmente, al menos, aunque sí lo puede poner un niño en un video... Pero no está censurado a nivel legal. Pero tiene otro tipo de connotación. Hola. Nacha. Nacha. ¿Cómo está, mis hijas hermosas? Le estoy oyendo por radio. Ay, qué linda. Pero del celular, porque estoy de la cocina y ando con mi radito arriba. Nacha, dime qué tú piensas, que voy a estar de acuerdo contigo. No importa lo que... Óyeme lo que te voy a decir. Amelia es inteligentísima, pero no quiere cultivarse. Eso se lo ha dicho a David Alberti y todo el mundo. A ella no le vieron de darle ese carnet, porque van a tener que darle carnet a todo el mundo. Porque porque usted sea viral, ella lo que hace es insultar, denotar. Ella está muy herida. Ella no tiene filtro. Y no es un ejemplo para que le den a ella un carnet, porque todo el que está en la radio, como tú eres periodista, tiene que graduarte, eres médico, ella tiene que hacer su curso. No podemos tener privilegio y más con una persona que lo que está haciendo daño es lo que yo pienso. No, no, bueno y válido también. Ahora, yo cuando leí la noticia, yo la tengo aquí, la noticia que sacó, déjame ver qué diario fue. Sí, en todos los diarios, listín, diario, diario libre, en todos los periódicos nacionales salió la noticia. En todos los diarios, yo leí la noticia y lo que se habla no es que la reconocieron, que le dieron un título. Se habla de que ella obtuvo su carnet de locución. Que lo puede obtener cualquiera. Y eso lo puede obtener cualquiera que vaya y haga unos pasos de un protocolo que no recuerdo y no te quiero mentir, porque me toca renovar y lo hice hace mucho. No es tan difícil. O sea, lo que tú tienes que saber las fechas, tener ciertos procesos, pero no es tan difícil. Entonces, yo, para mi entender, por la noticia que yo leí, ella sacó tu carnet de locución. Y vuelvo y repito, eso lo puede sacar cualquiera que saque el tiemplo y haga el proceso. Tú sabes que es que yo creo que algo que no necesariamente, no lo sé, me encantaría, incluso, voy a ver si podemos conectarnos con la presidenta del círculo de locutores. Si se tiene, si se mide, como vamos a decir, el lenguaje, porque lo que me dicen es que ella a diario insulta. Yo estaba pensando que los videos que llevo virales, cuando a veces ella se quilla más de la cuenta, pero me dicen que realmente es una costumbre diaria, Ingrid, dentro de su programa se puede comunicar. Y eso se mide también. Cosa es comunicar y otra cosa es la calidad del contenido que se comunica. Ahí es que la gente está equivocada. A Melia le gusta que le guste, le duela que le duela, le duela comunica. Que su contenido no tenga calidad, eso es otra cosa. Son dos cosas distintas. Pero espectáculo, perdón, la comisión valida eso, o sea, mide cuál es el... Ingrid, es que ella no hizo curso, Ingrid, para tú darte un carnet, tú tienes que estudiar. Porque yo una vez hice el curso y más nunca, yo no sé, más nunca yo fui, estaba muy joven a buscar el carnet. ¿Qué? Además tú tienes que darle página para la izquierda... Exacto, eso que yo me refiero, mi amor. ...para tú saber expresarte. Ellos no te pueden dar un carnet si usted examinarse. Bueno, pero no... Y hay que pasarlo. Bueno, ya eso le toca evaluarlo. Bueno, pero eso es lo que... Oye, las redes están encendidas y todos los programas criticando esto. Sí, pero ¿no será que también los programas se están montando en la misma ola porque quieren la viralidad que ella consigue por ser auténtica y decir cosas que piensa y que no filtra? Porque no todo lo que se piensa se dice. Estoy de acuerdo. Por eso hay comunicadores y comunicadores. Según Leo aquí dice que es parte de la, como decía Paloma, parte de una campaña para que todas las personas que trabajan en los medios posean el carnet emitido. Y el requisito es que estén entre radio o televisión por un mínimo de cinco años. O sea, que todo el que tenga un mínimo de cinco años vaya y busque su carnet. No necesitas tener ninguna capacidad ni hacerte nada con calidad. Si a media no le dan el certificado, el carnet, porque es un carnet, no es que la están honrando. Si a ella le dan un carnet, un carnet que lo tiene gente que... Como una cédula, pero de locutor. Tú eres locutor porque lo dice ese carnet porque usted tiene cinco años y cumplió el requisito que no lo sabemos ninguno. Un pasaporte de locutores. Si no tuviéramos teniendo esta conversación, no fuéramos la semana que viene nosotros tres y cinco mil quinienta personas más a ponerse al día con su carnet. A acordarse que tiene que tener su carnet. A ponerse al día y saber que hay que tenerlo porque hay que estar dentro de la legalidad, sea o no sea lo que funciona. Hay que estar dentro de la legalidad. Pero lo que te hace una buena comunicadora es cómo tú te cultives, cómo tú te prepares. Yo conozco gente que viene del barrio más malo de este país y son ahora mismo el mejor productor de este país. Entonces eso depende de tu capacidad de ser resiliente y bajarte contigo mismo a pulirte y ser tu mejor versión. No, la llamada lo dijo todo. Una cosa es la habilidad, hay que saber de distinguir habilidad con tal vez la calidad o el mérito de lo que ella dice. Ok. Y de que habla bonito. De que habla bien. Pome un bompercito, le voy a pasar a otro tema. Bueno, tiene una buena dicción. La tiene. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.